¡Suscríbete al canal! Nací en Temperley, mi oficio es ferretero y soy lomense de toda la vida. Yo pertenezco a la Mutual 9 de Julio, soy tesorero. La Mutual es muy importante para los vecinos porque nos juntamos ahí para jugar a las bochas o a la baraja, pasar una tarde linda con los amigos. La municipalidad lo pintó, lo remodeló por fuera y por dentro. Yo participé de varias reuniones en la Mutual para el Parque Finqui, que ahora es Parque Finqui, que antes era un basural y se iba a ver un asentamiento. Entonces se hicieron muchas reuniones en la Mutual y por intermedio de la municipalidad se hizo el parque. Se hizo a poquitito, ahora vos vas y ya cambió de unos años, se están haciendo cosas nuevas. Fui con mi familia al municipio, en el Salón de Vaperón, y me entregaron una medalla por reconocimiento de tantos años de comercio. Fue un momento muy emotivo, me entregó la medalla Martín Insaurralde, una inmensa alegría. La verdad que yo me emociono y me caían lágrimas ese día. Loma de Zamora, el partido Loma de Zamora, es muy importante porque el lugar donde uno nace, uno se queda. Gracias. Gracias. Gracias.